Seguimos con más y más del 30% de los profesores del Estado Táchira dejaron sus puestos de trabajo. El presidente del Sindicato de Maestros en el Estado, Gerardo Ramírez, comentó que muchos son los docentes que esperan cobrar el bono vacacional para irse del país. Ramírez ve con preocupación el próximo periodo escolar porque a su parecer en el país no hay personal formado con el cual sustituir a los profesores que renuncian. Y ya tenemos información que ya están aprontando la maleta. Una vez que cobren el susodicho bono vacacional, ya muchísimos maestros, creo que va a pasar más del 30% más que se van a ir a otros países donde su trabajo sea cual sea, así sea de lavar pocetas. Para la dirigencia sindical, el año escolar de 2019-2020 se verá aún más amenazado por las decisiones del régimen de contratar personal no apto para la enseñanza. Ellos están cubriendo las vacantes, supliendo al personal profesional que sean en otros países con lo que ellos han denominado la chamba juvenil, que son muchachos que no tienen la preparación, que no tienen el perfil para asumir una responsabilidad tan importante como es la formación de la juventud, la formación del futuro de los venezolanos. Las aulas de clases también se verán vacías de estudiantes. La diáspora de familias enteras continúa y el año escolar que terminó no fue el mejor. Hemos determinado que el año escolar ha sido catastrófico y devastador para el futuro de los venezolanos. Cuando hoy existe el 40% de diáspora en el sector estudiantil, educación media, básica y diversificada. En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Bueno, principalmente esto no solamente pasa en el estado Táchira, sino en todos los estados del país. Vemos como talentos venezolanos han tenido que emigrar y ya son pocos los profesionales que quedan en nuestro país. Es realmente lamentable porque no solo son los que se van, sino también los pocos que quedan estudiando en Venezuela bajo unas condiciones realmente lamentables. La falta de electricidad, de agua. Sabemos que muchos niños van al colegio sin siquiera haber desayunado. Entonces, bajo esas condiciones es muy difícil formar una generación de relevo. Los venezolanos que vienen detrás de todos nosotros para seguir empujando al país realmente están poco formados. Sí, bueno, de hecho el reporte de Fabiola Niño habla del 30% de los maestros. Pero también leía que, por ejemplo, las condiciones de este año escolar 2018-2019, de alguna manera estaba como en peligro. Porque solo habían recibido el 70% de las actividades del calendario escolar. O sea, que hay un 30% que no se cumplió. Bueno, porque han estado de paro en paro y de falla en falla entre lo del sistema eléctrico, la situación política, las condiciones básicas del país, hasta lo del agua afectado a las clases. Cuando los profesores son mal pagados, los maestros, los docentes, y tienen que irse del país. Entonces, decimos, ¿bajo qué estatus está el Ministerio Popular para la Educación en Venezuela, que no ha tomado acciones, pues para mejorarle los sueldos a los docentes? Que son los únicos que forman a esa generación de relevo. Si no me equivoco, ¿te acuerdas, Pedro, que aquí pasamos un material hace algunas semanas donde unos maestros, al mismo Nicolás Maduro, en una locución en vivo, le manifestaban el descontento por el salario y por todo lo que tienen que pasar en los docentes venezolanos? Una promoción que estaban haciendo, si no me equivoco, en el Teatro Teresa Carreño, y uno de ellos gritó, queremos aumento de sueldo, que fue cuando él se salió de sus cabales y le gritó, ya va, espérate, ¿de qué estamos hablando? Y fue cuando incluso dijo, le pidió al ministro que aprobara un bono, que ajustara el sueldo, porque eso es así. Adedo, realmente es muy triste. Yo tengo familiares que trabajan en la educación, que son docentes. Aprovecho y la saludo a mi prima Marbella, porque ella siempre ve el programa y sé que la situación... ¿Y mi mamá? ¿Tu mamá también? También. ¿Y mi hermana? Ah, bueno, mira, sabemos, porque lo hemos vivido con familiares, que la situación es realmente lamentable, y que son unas personas que lo dan todo para formar a esa generación de relevo, a esos venezolanos que van a seguir construyendo el país y que realmente no tienen las herramientas ni los recursos para hacerlo. Y más si estamos viendo un país que tiene una diáspora ya de 4.5 millones de habitantes que han dejado el país, entonces se ve reflejado también en este sector. Sí, señor, así es. Y el Parlamento de Venezuela, que controla la oposición, denunció este jueves la desaparición forzosa de cuatro presos políticos al tiempo que exigió una señal de vida de estos detenidos, contrarios al régimen de Nicolás Maduro. La legisladora antichavista, Delsa Solórzano, aseveró a periodistas que los militares de Luis de la Sota, Itber Marín, Chaparro y Ruperto Molina, así como el civil Carlos Marrón, están en condición de desaparición forzada y que a su juicio la vida de los cuatro está en riesgo. Estamos viendo esta publicación de Delsa Solórzano, donde dice que a las obligaciones que el Estado venezolano debe cumplir, sino a que se han seguido violando los derechos humanos. Un caso de suma urgencia para Venezuela es el del capitán de navío Luis de la Sota, el teniente coronel Ruperto Molina, el teniente coronel Higbert Marín Chaparro y el ciudadano Carlos Marrón. Estos cuatro venezolanos, de ellos tres, militares y un civil, están en condición de desaparición forzada y se supone que se encuentran en el DGC. Hace muchas semanas que no se permite sean visitados y además pone las etiquetas de la Asamblea DE y 18 de julio. Pues bueno, este caso de las desapariciones de tantos presos políticos, lo que acabamos de vivir con la muerte del capitán Arevalo, correcto, es un caso más de todo lo que está sucediendo y cómo el gobierno de Nicolás Maduro trata de poner sus tentáculos en todos lados y cómo siguen violando los derechos humanos. Bueno, y cuando cada vez más los diputados son acechados por un régimen, por una dictadura y qué bueno que son secuestrados y llevados a esa clandestinidad precisamente porque no quieren mostrar las marcas. Y a veces, Pedro, no solo los mismos dirigentes políticos, también sus familiares. Hemos visto los casos de las esposas de algunos militares que han caído en prisión donde les siembran pruebas y las llevan a la cárcel como cómplices de terrorismo y de todos los cargos que les imputan. ¡Qué triste! Hacemos una pausa y ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!